¡Hey! ¿Qué pasa, señores? Aquí son Kirin en un nuevo vídeo y os traigo el manga review del tomo número 18 de Dragon Ball Super. Tomo que ha tardado un poquito en llegar, ya sabéis que la fecha del manga pues fue la semana pasada, la salida en Japón. Pero bueno, a veces pues Amazon Japón pues te lo envían o antes y otras veces pues como me ha pasado a mí, te lo envían después. Esto venía también con una publicidad de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? La película que va a salir dentro de poco en cines japoneses, aunque bueno, se ha retrasado y aún no tenemos fecha oficial, pero bueno. Esperemos que para verano aproximadamente salga en Japón y en más países del resto del mundo, ¿vale? De momento, bueno, estamos a la espera, ya sabéis lo que pasó con Toei, si no sabéis pues tenéis un montón de noticias en internet. Pero bueno, lo que pasó pues fue bastante tocho y de momento pues estamos a la espera de que nos den una fecha oficial. Bueno, lo que tenemos en el tomo de Dragon Ball Super pues tenemos publicidad de la película. También tenían que venir unas pegatinas de la peli que no me han incluido en mi compra. Estoy llorando bastante por dentro. Son unas pegatinas que bueno, en mi Twitter las subí y que bueno, pues no han llegado con la compra de este tomo. Imagino que salí fuera de la promoción, así que es lo que tiene. En publicidad de la peli, la parte de atrás en el lobby pues tenemos también publicidad del libro de la película, ¿vale? Me sacan también una novela de la peli. Publicidad del tomo de Super Dragon Ball Heroes, el otro tomo que están sacando nuevo del avatar de Super Dragon Ball Heroes y el tomo número 8 de Dragon Ball SD. A ver si se ponen las pilas aquí en España y nos van sacando ya el resto de SD que poco a poco los van sacando igual que los de Super Dragon Ball Heroes. Yo, a ver, cruzo dedos y a ver si sacan más. Imagen oficial con los colores oficiales del Ultra Ego de Vegetta. Está guapísimo. Está impresionante. Vamos a quitar el lobby. También un poco de un arte de Zamas, que por lo que he estado leyendo, Zamas realmente tiene las orejas puntiagudas. El Fuset Zamas, ¿vale? No Zamas en sí, el Fuset Zamas. Y aquí, pues, Toyotaro nos lo ha dibujado con las orejas redonditas. Bueno, oye, son cosas que, bueno, pues mira, que pasan desapercibidas, ¿no? Bueno, portada, portadón, muy, muy guapa. Tenemos a Muesli con granola chiquito, Bardock, impresionante la portada de Bardock y Goku. ¿Vale? En el lateral, pues, tenemos a Fuset Zamas, que con los ojos cerradicos, ¿vale? Y por detrás, pues, la imagen al completo de Vegetta. Están pegando aquí pelos. Está guapísimo. Si quitamos el cubre mangas, ¿vale? Tenemos una imagen que esto salió para la Jam Carnival de hace unos meses. Es una imagen promocional. Y, bueno, pues, tenemos a Vegetta peleando contra Granola y Goku Ultra Instinct detrás. Mola mucho, ¿eh? La verdad es que está guapísima la imagen. Y, bueno, por aquí, tenemos el manga con los colores. Bardock en el lateral. Y la parte de atrás, pues, Monite, Granola, Bardock y Goku. Está bastante guay. Si ya tenemos el tomo, nos vamos a encontrar una imagen de Goku. Esta ilustración la hizo Toyotaro para una portada de la B-JAM de hace unos meses. Así que guay. Más imágenes. Y, ojo, ojo, ojo. Mira los guardaespaldas de Zenosama. Y, bueno, este es uno de los dioses que hay. Bueno, empecemos con el manga. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos encontramos. Bueno, el flashback de Monite. En el que se encuentran por fin a... Bueno, en el que aparece Bardock. Salvándolos de una muerte casi segura. A Muesli. La madre de Granola. Y Granola. Claro, Granola no tenía ni idea de lo que ocurrió. Creo que todavía no lo sabe. No, sí, sí lo sabe, sí. Lo dijo Monite. Le paró los pies a Granola. Y luego ahí ya empezaron a aparecer estos. Que la lían bastante. Estamos a puntito de saber en el manga qué es lo que ocurrió con la pelea entre... Entre Gas y Bardock. Que tiene pinta de pelea tocha. Pero claro, Gas ahí es más joven. Ahí tenemos un poco de imágenes al final del capítulo. Este es el compañero de Bardock. Y este pues no sé quién es exactamente. Sale también en la peli. Pero no recuerdo el nombre. No sé si lo nombra en algún momento en la peli de Broly. Bueno, aquí tenemos al dragón. Ojo con Gas. Porque esta saga... Está pintando pero muy, muy bien. O sea, los combates son súper chulos. Luego tenemos aquí un poco de publicidad de One Piece. Yamato y Luffy. También tenemos de Despiedad de Familia. Que ha empezado la serie animada. Esta misma semana pasada en Crunchyroll. La tenemos en Simulcast. Y luego pues tenemos un poco de información también de Yujutsu Kaisen. Y más cositas. La verdad es que está bastante bien el manga. Ya sabéis que a mí siempre esto me gusta. Granola chiquito. Trabajando para Elec. Ya sabéis que estos mangas, pues lo he dicho. Lo he dicho al principio del vídeo. Pero los podéis comprar en Amazon Japón. Y la calidad del manga es de hoja en plan recicable. Pero a mí me gusta bastante. Está bastante bien. El acabado bastante, bastante bueno. Tenemos aquí un poquito la pelea entre Granola y Gas. Está muy guapa la pelea. Porque es eso. Es que Gas como que aún todavía no está acostumbrado a ese poder. Y es bastante disfrutable. Luego tenemos aquí una imagen de Gas viendo a Granola. Que por cierto, fijaos ese dragón. Que parece DGT. Mola muchísimo. Veremos si salen este tipo de personajes más adelante. Pero tiene muy buena pinta. Tiene muy, pero que muy buena pinta. Y luego, pues bueno, combate. Ya sabéis que en Manga Plus, si vais al día, los podéis leer los capítulos de forma gratuita. Y yo, bueno, al menos en mi país, en España, se están poniendo las pilas. Y ya estamos ya por la saga de Granola. Ya tocaba. Ya tocaba, pero bueno. Os lo digo en serio. Toyotaro aquí, en esta saga, artísticamente se la está gozando. Pero un montón. Súper disfrutable esta saga. Y tengo ganas de saber cómo terminará esto. Pero tiene pinta de que van a pasar cosas tochas. Y que esto puede que sea algo que haga que empiece algo a futuro en Dragon Ball. En serio, o sea, no sé. No me da la sensación de que esto termine con este enfrentamiento y ya. Sino que algo ha hecho Elec. Y bueno, pues aquí ya... Gas ya, en plan... Ya está. Os vais a cagar. Y bueno, imagen promocional de la peli de Super Hero. Bueno, una ilustración que ha sido sacada para este tomo. En especial por Toyotaro. Y que veremos al final, Gamma 1 y Gamma 2. Qué es lo que sucede con ellos al final. La verdad es que tiene muy buena venta la peli. Y tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver esta peli. Y a ver por dónde nos va a llevar. Bueno, ya estaría. No, es que no hay nada más. Realmente no nos han añadido nada más. El tomo, pues como siempre, de muy buena calidad. Lo dicho, con ganas de que lo saquen aquí en España. Súper disfrutable. Yo me estoy haciendo la colección de los tomos en japonés. Decidme en comentarios si queréis que haga un recopilatorio de los tomos. Tengo... Que me habéis dicho durante mucho tiempo muchos de vosotros que lo haga. Decidme si todavía estáis interesados. Porque tengo que desempolvar la vitrina. Lo voy a sacar. Y pues oye, ¿por qué no? Podríamos hacer un vídeo recopilatorio de los 18 tomos de Dragon Ball Super. Decidme algo en comentarios. Pues buenos años, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad, tiene muy buena pinta esta saga. Decidme vosotros qué os está apareciendo. Con ganas de que aparezca esta semana que viene el siguiente capítulo. De lo que ocurrirá entre la pelea entre Bardock y Gas. Y bueno, pues dicho todo esto. Ya sabéis, dadle un buen like. Compartid el vídeo con más años. Porque así me ayudáis a ir creciendo el canal. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!